Bien, entonces nuestro primer objetivo, de acuerdo con el diario y el jefe espía, que es el que nada así sin camisa, estamos ahorita en el cuarto, y está un poco oscuro, un poco demasiado duro. Vamos a volver a los Spider-Steel, a seguir de los Spider-Steel, vamos a ir por aquí, de nuestra primera misión, esta es la historia principal, les pregunto información de los Sex Houses y el bar y todo eso. Aquí está la Spider-Steel, ok, y creo que nos unimos a los Spider-Steel, vamos, y por lo que tienen camas para dormir, y esta es la persona que hablamos, que está en el cuarto, esta es... Strange... Dete, good day, Dete. You are with Crusade Ties, ok. Fun information, dice que si quieres información, debo hacerle un favor, ok. Dice que hay un Dwemer, una ruina de Dwemer, de los Dwemer, los Dwemer es una raza que existió hace mucho tiempo y desapareció misteriosamente. Ahí está, sobre la historia de este serie, este, y ellos dejaron, este, ellos fueron creadores de cosas como... Ellos inventaron cosas en la tecnología, como robots o algo así, y los demás raza no han descubierto todavía el misterio de ellos. Bien, aquí quiere que, que vayamos a una ruina que se llama Arca, no sé qué, Arcaachan, o no sé qué, Arcaachan, o no sé qué, y quiere que traigamos un Dermabox. Ok. Un Dermabox, una caja de ellos, que quiere que me traiga. Bien, pues aquí... You want something, friend? Me decía Sontar, pero... Ah, ¿quién le hace ahorita? No sé si me importa de ahora. Ahora aquí nos tenemos, ah, lo spider skill. Puedo hacer cosas como, como si tiene una caja, aquí. De... que se deje agarrar cosas como martillos, por ejemplo, martillos de atragón. Este, oh mira Pociones Pociones de sangre Pociones de pepí Y más pociones de sangre Ah, martillos ¿De qué no vamos? ¿De qué me voy a agarrar? Dos, a ver qué pasa, ¿sí? No, ya no No puedo cargar mucho ¡No! Oh, ya vi qué pasó No, ahora es que me maten Eh, tiene que unirme en los aires Yo primero De nuevo, ¿ok? Ok Tengo otro martillo ahí Me mando a hacer Oh, sí, de veras ¿Qué pones botas? Ah, no espero agarrar los botas Y de delante Nada, ya estoy de la ruina Que vamos a ir a quitar Esto explica por qué Se me echaron encima Oh, gracias Ya, bueno, tendrán por aquí Unas entorchas Ah, no tienen dinero ¿Por qué no se te va a robar? ¿O si no? Creo que no, ¿verdad? El chavo no te invita Bien Primero hay que unirnos a los Spiders Hola, quiero unirme a los Spiders Sí, sí, sí Sí, sí Unirme a los Spiders Asocié Un asociado De los Spiders Perfecto Vamos a checar Trabajo, dice Trabajo Trabajo Fue asociado Pairos Kyo Blaze Y Mages Kyo Ok De asegurarnos Bien, vamos a agarrar Nueve posiciones Que son de sangre Y que sí Que nos va a servir mucho Ok, ¿por qué tenés seguro? ¿Ves? Ya no se me hicieron encima Una Oh, este viene de armadura Vamos Botas, botas, botas Aquí está Mira, qué vida ¿Cuánto vale? ¿38 quiere por ahí? 30 ¿Qué tal? Aquí vamos Tómalos 50 Sí, sí Tómalos 30 30 Vamos Aquí puede Ahí está 30 No tiene cascos, ¿eh? Nada Sí Bien Hombros Estos hombros Ah, estos Voy a comprar estos dos Wow, nomás uno Ahí Uno es el limpiar Que es el derecho 90, ¿eh? Total 85 Y lo voy a vender Los que tengo Son estos Porque son Light Armor ¿Qué? No, no Dame 20 Amor 20 20 20 20 20 20 Amor No 15 Toma Sí Lo convencí Ah, está muy pesado Está muy pesada Esa armadura No Maches Bien, pero estos son Heavy Armor Es lo que ocupo Oh, los hipotas también Ahí está Armadura completa Pero no puedo mover Misión ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Los huevos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, no Ahí está No puedo mover No puede ser Pues 198 Ah, bien Un poco Muy pesado No puede ser Aquí estoy cargando Está pesado Armadura está bien pesada Ah, bien Hay que subir Ah, ¿en serio? Ah, ¿qué fue lo que cargué? Ah, los martillos Ah, bien ¿Tú no se han empezado? Ah ¿Qué más? ¿Tú no se quedan? Bien Bien, esto lo hicimos antes Solo... ¿Quieres algo? Sí, un favor Sí, sí Ok Sí Ok, listo Vámonos El más ¿Tiene un martillo o no tiene un martillo? Oh, de veras Oh, si te puede usar ¿Qué dijiste? Que soy un martillo Ok Ok Claro que estoy feo Yo soy un oro Te esperaba Oh, de veras Son torchas O con un poco Aracas y cosas Veamos Oye, tú Veamos que vendes Lámparas Una lámpara Pesa 3 Creo que sí La puedo cargar ¿Cómo es la lámpara? 1 Wow, qué barato ¿En 0? No, dígame No, 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 no Ah, ella no quiere Ok, ¿qué tal dos? Vamos, estoy dando más Bien 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 La lámpara Y más Más y una lámpara ¿En serio? ¿Por qué la vela no me diga? ¿Qué es esto? ¡Oh! No hay tantas velas. ¡Oh, aquí están las velas! ¡Oh, no! ¡Tres velas también! ¿Cuántas velas? ¿Cuántas más tienes? Lo que sí hay que de luz. ¡Ahhh! Ya no puedo. ¡Eh! ¿En serio? ¡Oh! Lo usa chidillo. Lo usa verde. Suave. ¡Bien! ¡Que tiramos! ¡Ahhh! Tienen que decir que no ocupo. ¿Qué? ¿Está? Ok, 68. 68. Mira, es que... ¿Qué está citando mi estilo? Sí, ya no lo que sea. No, no me lo voy a usar. Me ocupo una mano para... ...con mi espada y la otra para... ... en el otro lado. ¿Qué es? Por aquí. Mmm, huevos. Uhhh, ese huevo también. Ese mal. Seamos pacientes. Oh, podemos crear tres pociones, mira. Bueno, tres pociones. Una poción que tiene los efectos. El respaldo de kit y sangre. Lo que hay por acá. Ah, no le guardé así. Eh, no me deja. A ver que no puedo. Quítate. Ah, hay un glitch ahí. No puedo escoltar ahí. Oh, es que tiene el techo. Oh, tiene más velas, mira. Lámparas. Sí, perfecto. Me las llevo. Hay dinero ahí, ¿no? Bien, que es un poco cargada, si no me he robado las cosas. Sí, sí, sí. A ver qué tipo de ingredientes venden, eh. Sí, Outlander. ¿Qué quieres? Uh-huh. Vamos a calar... Calar el azul. O la luz azul. No sabe. Mira las velas. Más o menos el luz. Sí, caí y me ves. Hola, esto es lo que vende ingredientes. Dennis. Tiene este restaurant Fros. Tear. Este restaurant imagine. Este restaurant magia, el American Joaquin. Este... Dio, este... De mucha variedad. Pociones de luz. Por qué no. Pociones de curar enfermedades